A 25 años de que Julio Preciado dejara de ser el vocalista de la banda El Recodo, se reencontraron en Guadalajara, pues aseguran que es una ciudad a la que le tomaron mucho amor. Mira, creo que Guadalajara es una sesión después dentro de la música de banda, porque si llegó el momento que trabajamos, yo pienso que cuatro veces al mes aquí en Guadalajara, la verdad, o sea, cuatro veces trabajábamos al mes. Una vez por semana trabajábamos, tenemos pensado grabar un tema dentro de la gira para que sea un plus, no sabemos, entonces saben bien que ahorita lo mejor es hacer un sencillo y subirlo a redes y que funcione y estarlo cantando obviamente lo que vamos a hacer en el reencuentro. Poncho Lizárraga desmiente que la gira se haya hecho por dinero en apoyo a Julio Preciado, como en algún momento se dijo. No, 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 esto no es por dinero ni mucho menos, esto es por gusto, por corazón, porque hay cosas más importantes que lo económico, o sea, cuando tú logras entender que la vida es más simple y más bonita por lo que puedas hacer, lo que puedas sentir, sin tomar en cuenta lo económico, las cosas cuando son con el corazón se sienten, verdad, porque muchos de los artistas que en la actualidad de repente hacen mancuernas o algo, pues hace un par de años se odiaban, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Y por cierto, Julio Preciado ya se encuentra mejor de salud después de someterse a múltiples operaciones para bajar de peso, pero aunque tiene pendientes, asegura que este año ya no se hará más intervenciones quirúrgicas. Con imágenes de César López y Ángel Solorio, Kevin Casillas, Azteca Espectáculos.